Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Call of Duty Avan Warfare Estamos aquí para jugar con los francotiradores de Avan Warfare Con todos los francotiradores que tiene Avan Warfare En este caso tiene 4 tipos de francotiradores El ATLA, os voy a enseñar las clases, mejor dicho ATLA 20mm NAO NA45 Y luego tenemos el Mors, que es el que todo el mundo sabe Y el Lynx, ¿vale? Así que vamos a jugar con cada francotirador, básicamente Para el hecho de que, a ver que tal se nos da, ¿vale? Vamos a ponernos... Vale, perfecto Lo dicho, chicos, vamos a buscar partida y regresamos ahora mismo Bueno chicos, jugamos con el primer francotirador que nos da este juego Impacto Gol Me ha hecho impacto el tío Uy, vaya gallo, me acaba de salir A ver Madre mía Vale, este francotirador es semi-automático Que lo sepáis todo el mundo, ¿vale? Y este francotirador que voy a matar lo que viene siendo poquito Vale, primero baja, no está mal Me mata Y como vaya por él me va a matar Y no quiero Vale, me cargo a ese Not bad, vamos a recargar esto Tiene ocho balas, tío, de verdad Es una auténtica basofia Vale, me cargo a otro Y como no me quede por aquí Dios mío de mi vida ¿Cómo lo ha matado un tiro? ¡Hala! Otro más Pues otro más Recargame esto, papi Viene gente por aquí, ¿no? Sí, viene gente por aquí No tengo munición Me he quedado sin munición Me he quedado sin munición Objetivo, matar con el cuchillo Poner la torre de torre aquí ¿Esto dispara solo? Supongo, ¿no? Joder Demasiado fino me ha puesto el tío No preguntéis Me ha puesto demasiado finísimo El tío este Me quedan 10 puntos Perfecto ¡No! ¡Que esto es para controlarlo! ¡Coño! Y más con esta mierda, franco ¿Esto que se va cargando? ¿O me imagino así? ¡Tío! ¡Oh, fuck, shit, nigga! ¡Hostia, chaval! ¿Cómo ha matado a ese tío? Por Dios de mi vida ¿Alguien me lo explica? Hay otro ahí, creo Mierda Madre mía, tío Bueno, tú Había tres personas ahí, ¿sabes? En la cabeza te he matado un tiro Eso sí es verdad Termina la partida, chicos Termino la partida Madre mía Primer franco completado Vamos a pasar al siguiente, ¿eh? ¡Hostia! Me hago yo la última, tío ¡Ay! Me hago yo la última Mira ¡Viva! ¡Viva! Toma, 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 toma Pa' que almuerzas y coma, crack 17 bajas No está nada, nada mal Vamos a pasar, por supuestísimo Al siguiente franco Pequeño corte Y regresamos Ahora mismo, joder Ahora mismo Bueno, chicos Toca Mapa de solar Uno de mis preferidos Toca el Morse Vamos a ver qué tal Hacemos esta habilitería Con este franco tirado Ya sabéis que este franco tirado Es el que todo el mundo utiliza Porque este, en teoría No te hace sin marque ¿Vale? Y este es de cerrojo, chicos El otro era semi-automático Así que nada Vamos a darle fuerte y flojo a esto A ver si hacemos algo Lo que me hiciste interesante Iba a merecerme gente Espera tú Espera Vaya, hombre Lo cargo todo ¡Uy! Que te mueres, crack Primer que hay copes, eh Primera baja Pero ¿Por qué he fallado tanto? Vale, dos Salta solo Uy, yo te voy a traer ¿A vos? Te muertan ¡Ay! ¡Qué cerda! Como la pala Lo ha pillado el hombre ¡Oh, shit! Dios mío De mi vida Le aclacaba de dar a ese hombre Qué bruto Qué bestia Perdimos el hidrato Vale, perfecto Bueno, chicos Pues nada Nos han echado la partida Hemos buscado otra Y estamos aquí a full Impacto Me encanta, de verdad Es lo mejor del mundo Te quiero Los graciosos que he sido Un inmarque A menos de un metro ¿Sabes? Pero bueno Yo quiero igualmente a Vanguard Pues no os preocupéis Si te mueres tú ¿Otro? Tómate Me cago en la puta ¡Uh! ¡Ah! Vamos allá Hay gente aquí ¡Uy! Que te mueres ¡Madre mía! ¡Qué puñetazo! ¡Hyper mega puñetazo! Con la pala Creo que no va a haber gente Dios mío De mi vida Oye, me voy a quedar sordo Tío Con el Y no me Uno Dos Tres ¡Oh, jajaja! ¡Oh, jajaja! ¡Oh, jajaja! ¡Mata! ¡Pero mátalo, compañero Que lo tenías ahí ¡Hijo de fruta! Acabo de ver a uno Ya pago a nadie Acabo de morir Acabo de morir ¡Ah! ¡Qué lástima, coño! Acaban de disparar Acaban de disparar Y no sé de dónde ¡Poble! ¡Impacto! ¡Me voy a cagar en la madre Que parió el impacto, tío! ¡Me lo robaron! ¡Oh, ya! ¡Uh! ¡Llego atrás! ¡Llego atrás, bu! ¡Sal! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que lo ha matado! ¡Que lo ha matado, tú! ¡Corre, bu! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Me voy a cagar en la madre Que parió el impacto, tío De verdad Oye, a ver Uno vale Pero tres, tío Ya De verdad, ¿eh? Esto ya es cosa seria, ¿eh, papis? Con triple de ese hombre Otro impacto Ese no, menos mal Ese no Ese tampoco Vamos Saco el de este Saco este Lo va a matar el drone Drone, me cago en tus muertos, tío Drone, me cago en tus muertos Para que lo veáis NA45 Y vamos allá Vamos a darle duro Contra el muro Y venga A tope Este franco, la verdad Me he puesto, por cierto, las púas Por si No sé Aparte, primeramente No sé si este arma es Semi-automática O automática, la verdad Aquí tiene que haber gente Esto es Ah, esto tiene un tiro ¿Pero qué, coño? Que no muere, tío Vale, aquí veo otro Vale, 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 vale Esto como coño muere, tío Es que la gente no muere, ¿o qué? ¿Dónde está la gente? Hola Me cago en la p... Madre que te parió Me encanta tu manera de jugar ¿Eh? Muere Con estos dos tiros de mierda Uy, te mueres Vamos, aquí tengo Dichosas púas Tengo yo Créame esto Vaya, hombre Me han quitado Me ha cruzado En Shimmer, tío Pobrecillo Te moriste Como no yo me vaya Por aquí o algo No mato un carajo Vale, buena Vale Estoy súper tocado de vida Nunca me acuerdo Que tengo Las púas, tío Y... Y claro Un tiro en la cabeza Muere Eso sí es verdad De un tiro en la cabeza Muere el nota ¿Dónde está? Ah, ah, mierda Me ha saltado al lado Hijo de... Repite en la anguila Que hay uno, creo, ¿no? Ahí ve uno ¡Sin municiones! ¡Sin municiones! ¿Dónde está? Ahí ha ido Ahí ha ido, ¿no? ¡Uf! 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 ¡Aá! ¡Oh! ¡Uf! Vale, muerto Es imposible Con este franco de mierda El otro podías hacer quick-up El mall puedes hacer quick-up Normal y corriente Pero tío, esto Esto es que Es que ni Jesucristo quiere esto Menos mal ¡No! Que había uno ahí Que no lo he visto Lo lazo Lo lazo Qué hijo de fruta ¿Me ha matado o qué? No sé ni cómo lo mataba ese, tío Desde la cadera Esto es flipante, tío Creo que es mi peor ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía, papus! Dios mío de mi vida Esto es un trickshot y lo demás tontería Bueno, chicos Última partida Vamos a usar el Atlas 20mm Vamos a ver qué tal Si se nos da bien o no Vamos a ver qué tal El mapa de... Uh De defender Por cierto, este mapa No es que sea mi favorito Pero vamos a intentar hacer todo lo posible La verdad Así que bueno Vamos a ver qué tal se nos da Hay uno Uno Uh Me mata Espérate Un momentito Déjame arreglar esta vaina Vale A mí me... A mí me... ¡Uh! ¡Oh, fuck, shit! Oye Eh... Hola Me muerto ya, coño Madre mía Madre mía de mi vida Vamos por aquí Vamos por aquí Eh Se ha caído la partida Se ha caído la partida Madre mía Me queda como... Me queda bloqueado ahí, tío ¿En serio? Que lol, ¿no? Vale, lo mato Si viene por aquí Le hago... ¡Ah! Los cuchillos En caso de que no venga Pues no pasa nada No hay ni gente, ¿no? Exactamente Esto se llama putada Va a venir a full Me cargo a ese Lo menos algo es algo, ¿sabes? Me cargo a ese también Aviso de tsunami Oye Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Vale, me cargo a este Le va a tirar aquí algo Deja, coge la bal Por favor, búho Vale Va a venir a full Voy a matar a este hombre Para que coja a mi compañero El paquete este Voy a cubrirlo Perfecto Me parece correcto Ya uno o dos No, pero... Casi Le va a matar a mi compa No, grande Me parece Camperillo Camperillo de tu rueda No Porque es que en serio De verdad Es que son Súper retrasados mental Algunos de esta gente, tío Vale, me cargo a ese Vale Perfecto Así en todo, por favor Me cago en la puta Que no tengo munición ¿Tú me estás vacilando? Yo creo que me estaba vacilando Ese hombre Páquete de ayuda en camino Regálame esto, anda Búho Búho que me tienes contento Tomamos el control Dios santo de mi vida Es un paquete Es un paquete Trampa Me voy a cagar En tu puta cara, tío Ay, que lástima Hola Vamos Vale, buena Sí, señor Trickshot ¿Te imaginas? Es que es la polla, tío En serio Estoy teniendo La baseta del mundo hoy Bueno, arriba Me está engañando Te mueres, crack Ahí hay gente, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está el celul, tío? ¿Me tiene que ir yo o qué? Uh, doble Qué buena Sí, señor Uo Aquí está gente ¿Dónde están? De verdad, tío De verdad no ha muerto Ese hombre, tío ¡Pam! ¡Pam! Que te veo Piojo Piojillo mío Ahí va uno ¡Bumba! Hakuna Matata Y a ti también Madre mía Papi Me estoy poniendo la botita ahora ¿Dónde hay más enemigos? ¡Police People! Termina la partida, chicos Pero bueno Ha estado bastante, bastante bien 29-13 Por lo menos Hemos quedado mucho más positivos Que antes, la verdad Bastante, bastante bien Y nada, chicos Espero que haya gustado Que votéis en el vídeo Coméntenme que ha parecido Nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo Decidme qué queréis Otro vídeo de estos Pero en qué grado os di Nos vemos